Alfredo López, la voz de Puebla Quisiera no haberme conocido, quisiera arrancarte de mi ser Quisiera no sentirme tan dolido, pero es que de verdad me enamoré Me enamoré de una mujer infiel Me enamoré de una mujer infiel Mujer infiel, no te importó las veces que te lloré Todo el amor que siempre te demostré, ahora me dejas y te marchas con él Mujer infiel, cuántas veces juraste que yo era aquel El único que acariciaba tu piel, y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer infiel, mujer infiel, quédate con él Este es el ritmo y sentimiento que hace latir a tu corazón Quisiera no haberme conocido, quisiera arrancarte de mi ser Quisiera no sentirme tan dolido, pero es que de verdad me enamoré Me enamoré de una mujer infiel Me enamoré de una mujer infiel Mujer infiel, no te importó las veces que te lloré Todo el amor que siempre te demostré, ahora me dejas y te marchas con él Mujer infiel, cuántas veces juraste que yo era aquel El único que acariciaba tu piel, y hasta pensaba que yo te hice mujer Mujer infiel, mujer infiel, quédate con él Alfredo López, la voz de Puebla Mujer infiel, mujer infiel, quédate con él